¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y... El mundo se está llenando de bombazos una vez más. En Sada, capital de Yemen, se reportaron bombardeos. Y bueno, ustedes dirán, eso no es noticia, Valeria. La cosa es que esta vez fueron bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido Puntos. Pero bueno, eso está pasando por allá lejos y seguro no puede terminar en una tercera guerra mundial. Mejor enfoquémonos en nuestros problemas, que también los hay y muchos. Los horarios de luz volvieron a cambiar, esta vez con una disminución en el corte. Así que puedes celebrar. Y tampoco, no se preocupen, el gobierno quitó el IVA a la compra de generadores, así que también puedes celebrar. Pero ¿saben qué? Mejor hablemos de otro tema. Ya mismo vamos a lo energético. Y ahorita hablamos de muerte. Buenas tardes, Vale. ¿Cómo estás? Hola, Ana. A ver, estoy asustada. ¿Qué me vas a decir de la muerte? Bueno, la verdad es que sí deberías tener algo de miedo. Hoy, en el hospital del Guasmo Sur se halló un contenedor con 49 cuerpos en descomposición. ¿49? Sí. El exgerente del hospital, Walter Luna, presentó una denuncia en la Fiscalía por la existencia de un contenedor con 49 cadáveres en estado de descomposición. El contenedor se encuentra en el parqueadero del hospital, que, recordemos, es administrado por el Ministerio de Salud. Pero, a ver, ¿por qué hay un contenedor ahí con 49 cuerpos? Técnicamente, no se sabe. Y tampoco parece que lo sabremos a ciencia cierta pronto. Lo que es, desde luego, problemático. Aunque eso no es lo peor. ¿Si no? La denuncia habla de que en el contenedor hay cuerpos que datan desde 2022. Ay, Dana, increíble. Le daremos seguimiento a esa barbaridad. Gracias, Dana. Gracias a ti, Vale. Y bueno, mientras tanto, en mi tema energético, tenemos nuevos horarios. Y claro, celebramos porque hay menos horas de apagones. Sí, señor. Hablemos de esto con la luz de este programa, con la colo... Hello, mis luces sin foco. Cuéntanos, Ari, ¿hay horario nuevo? Los cortes de luz en Guayaquil continúan para este 4 de octubre, aunque con un horario reducido y con apagones proyectados para las tardes, noches y madrugadas. La intención del gobierno es aliviar la crisis eléctrica que golpea a los ecuatorianos. Esta crisis se agravó tras la decisión de Colombia de suspender temporalmente la venta de energía a Ecuador. De hecho, el propio ministro ecuatoriano de Energía y Minas, Antonio Goncalves, reconoció que es un golpe que Colombia haya decidido suspender temporalmente la exportación de electricidad debido al momento que atraviesa Ecuador por los apagones programados. Bueno, pero hay otro alivio, ¿no? Sí, es cierto, el gobierno quitó el IVA. ¿Serio? Sí, pero solo a la compra de generadores. Ah, bueno, qué chévere. Espérate, déjame ver cuánto es que cuesta un generador... No sabes qué, mejor olvídalo, me quedo con las suelas y la literta del celular. Nunca mejor dicho. Gracias, Ari. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no se suscriben se les va a ir el agua en plena ducha y la luz, el plus. Un gran abrazo y tengan buen fin de semana. Noticias Imposibles